A pesar de muchas dificultades, habitantes de la costa caribe hacen un esfuerzo de las comunidades para mantener sus culturas, valores, sus prácticas ancestrales. Es por ello que estas comunidades se están preparando para celebrar en el mes de agosto una festividad cultural de los pueblos indígenas entre Nicaragua y Honduras, evento que se celebra desde hace 18 años, dijo el líder Yatamá. Las dos mosquitias, Honduras y Nicaragua, y lo vamos celebrando cada año, a comienzo del mes de agosto. Este evento está enmarcado en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es el 9 de agosto. Entonces ya venimos celebrando por 18 años este evento. Cada año estamos rotando un país, y este año nos toca en Honduras. Estamos organizando los grupos culturales, las presentaciones artísticas, la feria de los productos, y todo un esfuerzo por ver los problemas sociales, culturales y fronterizos que hay. Rivera dijo que a pesar que el idioma español está ganando fuerza, aún se mantiene la conservación de sus lenguas nativas, que son seis idiomas. Las comunidades hacen un esfuerzo para mantener los niveles de uso de las lenguas. El problema es que desde los estados más bien fomenta el idioma oficial, que es el español. Entonces, ¿qué pasa? Los ancianos, los adultos, todavía mantienen, pero los jóvenes tienen problemas porque hay que mantener los dos idiomas. Y lógicamente los medios comerciales, las emisoras, canales, y todo el comercio y las actividades educativas son en idioma español. Entonces, como que hay una desventaja para los idiomas propios, ¿verdad? En los hogares a veces se va debilitando porque los padres a veces prefieren hablar el idioma oficial, que es lo más fácil. Entonces, están afectados. Noticias 12, Darlen Tellez.